Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jurar Por una cabeza de un tejón de un día de aquella coqueta y grisueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, alma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme, dile veces la vida Para que pierda todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, alma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme, dile veces la vida Para que vivir Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme, dile veces la vida